Música Pues mira, la idea surge de una inquietud que teníamos Bernardo y yo hace tiempo que sabíamos de la necesidad de tener una obra de pádel más completa. Había alguna publicación aislada, había algún tema técnico, pero algo tan global y donde además se abordase el análisis del juego, pues no lo había. Entonces, tanto Bernardo como yo, que somos dos apasionados del pádel, pues dijimos que era el momento de afrontar este proyecto. Pues de muchas cosas, pero todas relacionadas con el pádel. Sí que es cierto que seguramente no se van a encontrar el libro que esperan, porque la historia breve sobre la literatura que hay alrededor del pádel, pues hasta ahora no ha sido tratada desde los fundamentos. Y en este libro lo que hacemos básicamente es ir a las raíces del pádel, que el libro empieza pues narrando un poco los antecedentes del pádel. Como ejemplo, pues contar que en la Edad Media hubo un antecedente de este deporte que fue practicado hasta por toda la nobleza, incluso reyes. Y durante tres o cuatro siglos, pues dominó el continente europeo, su práctica y en diferentes modalidades. Entonces, hacemos una prospección en las raíces, porque creemos que es importante conocer cuáles son los orígenes, no solo del pádel, sino de cualquier disciplina. Y luego, aparte también, los fundamentos, sobre todo como deporte de equipo, que hasta ahora ese enfoque no se había abordado en el mundo del pádel. Y aunque sea de dos, pero evidentemente es un deporte de equipo. Y creíamos importante lanzar este manual, esta obra, pues tratando el pádel como un deporte colectivo. Aunque no tenga semejanzas con la mayoría de deportes colectivos, pero no deja de ser un deporte colectivo. A mí, sin duda, porque como bien ha dicho Bernardo, lo hacemos desde una globalidad. Pero empezamos desde una globalidad, le damos las raíces, conceptuamos el deporte como deporte de equipo y luego vamos al análisis pormenorizado, al análisis del juego. Hacemos un análisis exhaustivo de los golpeos, de las frecuencias, de qué tipo de tácticas se utilizan. Con lo cual, yo creo que en mi época, cuando yo me iniciaba en el pádel, si hubiera tenido una guía así, habría aprendido mucho más rápido. Bueno, yo estoy convencido, convencido de que sí, porque precisamente por todo esto que estamos hablando, es decir, el que sea un practicante o un aficionado al pádel va a encontrar por qué el pádel es así. El que sea un poquito, el que tenga más inquietudes va a encontrar un análisis del juego que le pueda ayudar a entender mejor cómo desarrollarse la pista. Y el técnico, el especialista, va a tener unas referencias que le van a ayudar a eso que está entrenando, sentir que tiene una base científica y que de verdad le puede ayudar a mejorar los entrenamientos. Bueno, en mi caso, soy profesor de la Universidad de Jaén desde 1995, en un área diferente a la que nos ocupa, que es la ingeniería. Pero creo que ese matiz ha sido clave en mi evolución en este deporte, porque creo que ha aportado esa combinación de análisis, de prospección, de indagación, de inquietud, que a lo mejor desde dentro del mundo del deporte faltaba. Y creo que eso lo he aportado, junto con toda la experiencia por casi 30 años de Jorge, al máximo nivel en este deporte, pues creo que ha sido una combinación perfecta. Los conocimientos exhaustivos de Jorge y la experiencia de tanto tiempo, con ese análisis como ingeniero, de indagar y de profundizar en las cosas, para desgranar esos secretos, esas claves que muchas veces cuesta entenderlas. Y el que lleva mucho tiempo sí la entiende y la descubre, pero falta, como decía Jorge, ese apoyo, ese apoyo científico. Es decir, pues lo que yo pienso y lo que yo observo, ah, pues mira, viene confirmado por el análisis de juego, con estas tablas que recoge tal. Y creo que ese perfil como ingeniero ha encajado muy bien en este mundo del padre. Y luego, bueno, pues la tesis doctoral también, que fue la que me abrió la puerta a este mundillo así, a nivel más exhaustivo, la realicé sobre padre. Y posteriormente, pues publicamos también un libro con los resultados de esa investigación, que fueron tres o cuatro años. Bueno, mi perfil es un perfil mucho más técnico, mucho más deportivo. Yo tengo una amplia experiencia en el pádel, en la competición, en la enseñanza. He sido director técnico de la Federación Española, seleccionador nacional. Actualmente tengo mi academia, he entrenado a los mejores jugadores del mundo, actualmente a los número uno, a las gemelas. Sánchez y Alayeto, que forman parte de nuestra portada del libro. Entonces, pues ese conocimiento que yo tenía de campo, pues combinado con la estructura más científica de Bernardo, creo que ha hecho una buena simbiosis y yo creo que le ha dado al libro un empaque que yo creo que merece la pena. Sí, yo creo que sí, yo creo que esta combinación de, digamos, de lo estructurado que es Bernardo, de su vis científica, con la mía que es un poquito más emocional, más de sentimiento, de leer lo que pasa en una pista, yo creo que esas dos cosas, esas dos experiencias, hacen que la obra tenga un empaque, a mí me parece muy interesante para el lector. Bueno, ahí lo voy a decir yo, nosotros vamos a destinar todos nuestros ingresos a la Fundación Bobat. La Fundación Bobat es una fundación que se encarga de los niños y adultos con parálisis cerebral. En este caso yo tengo una sensibilidad especial, por eso que mi hijo tiene una lesión cerebral, y vivo en primera persona el trabajo que hace la Fundación y la necesidad que tenemos tanto padres como educadores, como la sociedad en sí, de poder abordar y darles soluciones a estos niños, a estas personas que necesitan de nuestro apoyo. Y entonces nosotros pensábamos que desde el pádel era nuestra manera de aportar algo y de agradecer tanto a los técnicos, a los fisios, a los recuperadores, a los celadores, a todo el mundo que está con ellos, a intentar ayudar un poco para que esto vaya un poquito mejor. Pues para alguien que, aunque ya escribió un libro, pero fue más consecuencia de una investigación, más que el hecho de escribir un libro, fue sintetizarle y darle un poquito más, un enfoque divulgativo, más que técnico, realmente no tenemos experiencia como escritores y eso conlleva una doble, triple o cuádruple dificultad. Pero, como botón de muestra, el proyecto surgió, que surgió cuando hablamos Jorge y yo a principios de la pandemia, nada tiene que ver con lo que se ha gestado. Nació con otra orientación, lo que pasa es que esas inquietudes por conocer, por profundizar, al final ha hecho que escribamos un libro sobre los fundamentos y dejemos aparcado, si el libro tiene buena acogida, lo que realmente nos motivó para emprender este viaje para futuros volúmenes. Con eso quiero trasladar la pasión, la exigencia que conlleva realizar una obra de este tipo y, sobre todo, el perfil solidario. Y eso, que muchas veces a lo mejor podía pasar un poco desapercibido, para nosotros nos ha hecho que nos tomemos esto como una triple exigencia. Si encima aportan nuestro planeta arena al pádel, podemos contribuir a que chavales y chavalas con esta situación puedan llevar una vida más cómoda. Estamos sobradamente pagados con el esfuerzo de casi un año y medio, casi un año y medio. Y en mi caso, cuando estuve con el AISES Partido, se puede decir que eran 10 o 12 horas diarias delante del ordenador. Perdona, yo tengo que decir que este proceso de escritura y de lectura nos ha llevado a rehacer los textos muchas veces, porque precisamente por las dos diferentes concepciones que tenemos, yo es mucho más técnica, más directa, y, sin embargo, la de Bernardo, que es más retórica, es más científica, es más de ingeniero, hemos colisionado muchas veces, una colisión, que decir, amistosa, pero que nos ha hecho repasar los textos muchas veces, y ese proceso, para mí especialmente, ha sido difícil. Sin duda. Sí, sí, sí. Sin duda. Yo creo que es más sencillo de entender. Creo que ninguno de los dos hubiésemos obrado este proyecto o algo similar de ninguna forma. De ninguna forma ha sido la comunión de los dos el que ha permitido conciliar o realizar este trabajo, le digo que ha sido un año y medio, y, bueno, con la situación que tiene Jorge, trabajando diariamente con profesionales, con poco tiempo, como dice, es una mente mucho más directa, más enfocada al dato, a tal, al mensaje directo, y yo tratando de todos los tecnicismos, darle un carácter divulgativo, y, bueno, pues al final esa comunión, entre los dos, creo que hemos conseguido un producto final muy atractivo a todos los niveles. Yo lo recomiendo, tanto a los que se inician, como a cualquier técnico, que estoy convencido que incluso al máximo nivel, descubrirán algún secretillo, alguna clave que no habían encontrado hasta la fecha. Gracias. 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 Gracias.